Un trabajo que es muy gratificante y que yo recomiendo a todo el mundo. En mi trabajo soy totalmente feliz y luego, claro, eso se nota en tu vida personal. Mis hijos me dicen, mamá, pero es que tú te vas muy contenta a trabajar, pero es que yo no quiero ir al cole. Y digo, pues sí.